El alumnado del Colegio Jiménez de Guzmán y los usuarios del Centro de Día Ciudad de Coín han compartido la celebración del Día del Libro con actividades conjuntas. Aunque los escolares no pueden visitar aún a los mayores por el protocolo de seguridad, han realizado propuestas comunes como un intercambio de cuentos. Yo no leí, lee tú por mí. Un poco pensando y escuchando a los mayores, que hay que escucharlos. Ellos dicen muchas veces yo no pude leer, yo no aprendí. Entonces este año me han pensado, bueno, ellos no leyeron, pues vamos a ver, porque si yo no leyeron, ellos quieren que los demás lean, ¿no? Y a partir de yo no leí, lee por mí, que es lo que ellos nos recomiendan a nosotros y a los niños, hemos sacado un proyecto precioso, donde hemos hecho un cuento, ellos cuentan por qué no leyeron y incentivan a que lean, y los niños al revés. Ellos es como si mis padres no leen, ¿por qué tengo que seguir leyendo? Bueno, mágico, yo creo que si habéis escuchado el cuento de los mayores, es la viva en directo, porque nos cuestan anécdotas de cómo las mujeres no leían, porque era mejor que leyera el hombre si iba a la mili para poder defenderse, cómo no había maestros, en fin, lo que ellos han vivido, que realmente eso fue hacer nada. Y ahora ellos dicen, con la pila cosa que tenemos ahora, como que los niños no leen más. Entonces nos están dando un ejemplo de todo lo que ellos han luchado, no quieren que no sea en Valde, quieren que sea para algo. La actividad ha tenido tan buen resultado que el Centro de Mayores quiere publicar los cuentos, Yo no leí, lee tú por mí. También ha enviado una encuesta al colegio para realizar un informe sobre la lectura. Hemos hecho una encuesta donde vamos a sacar información de qué tenemos que aprender en casa. Según lo que saquemos, de si en casa hay muchos libros, no libros, cómo no leemos, nos pueda dar idea de en qué tenemos que seguir mejorando y avanzando. La verdad que gratamente los resultados nos han dado buena esperanza, de que más o menos todavía en este pueblo de Coí parece que tenemos un buen hábito de lectura. Las actividades intergeneracionales siempre aportan la vitalidad de la juventud a los mayores y la experiencia de estos a los más pequeños. Llegó un día en el que gracias a la insistencia de los consejos de estos abuelos, estos niños aprendieron a valorar la emocionante aventura de leer y se convirtió en el pueblo que más viajaba gracias a su imaginación. ¿Te apetece viajar a ti? Recuerda siempre la petición de nuestros abuelos. Yo no leí, lee tú por mí, con la colaboración de los alumnos y alumnas del CEI Chiménez de Guzmán.